Breves informativas en Radio República. Y recientemente perdió el conocimiento. Sin embargo, ha decidido continuar su protesta, según informa su esposa, Iris Tamara Pérez Aguilera. Por otra parte, en La Habana, Marta Beatriz Roque Cabello permanece en estado crítico, según han informado varios otros activistas presentes en su vivienda. Se han sumado más de 20 activistas a dicha protesta nacional por la liberación de Vázquez Chaviano y por el cese completo de la represión contra la resistencia pacífica. La marcha en honor a los caídos por la libertad y la democracia en Cuba del Movimiento por los Derechos Civiles Rosa Parks fue interrumpida por varios agentes represivos en la noche de este jueves 13 de septiembre, alrededor de las 8 p.m. en la ciudad de Placetas, Vía Clara. Donaida Pérez Paseiros, una de las participantes, explica que fue arrestada junto a Bárbara Escalona Simón, mientras la otra manifestante, Yaité Cruz Sosa, quien llevaba a su hijo de 6 años de edad, fue regresada a su vivienda. El operativo fue realizado por agentes de la seguridad del estado, entre ellos Hidel González Morphy, conocido mejor en Placetas como Clavo de Línea, un conocido represor de activistas. Donaida y Bárbara fueron mantenidas en la unidad policial de Placetas, donde permanecieron en el autopatrullero por dos horas y luego fueron trasladadas a sus viviendas. No obstante, a la interrupción de esta marcha, Pérez Paseiros aseveró que estas féminas seguirán realizando dicha marcha, vestidas de negro como forma de luto e intentando llegar a la iglesia católica de San Atanasio de esa ciudad. Este 14 de septiembre, el activista de Derechos Humanos del Frente Nacional Orlando Zapata Tamayo, Joan David González Milanés, informa desde Santa Cruz del Sur, Camagüey, que han aparecido numerosos carteles con mensajes antigubernamentales por todo ese municipio. Según González Milanés, los carteles tienen mensajes que muestran el rechazo total a la dictadura y reclamando la libertad y la democracia. El opositor expresó estar muy contento al ver estas muestras de protesta cívica, ya que los carteles fueron colgados por ciudadanos de a pie y no por integrantes públicos de grupos de la resistencia interna. Hasta aquí fueron las noticias de Radio República. Fue para ustedes, Raúl García.